Pregúntale a la noche si ha visto alguna vez Dos pieles abrazándose en una misma piel Mi cuerpo es casi tuyo, mi cuerpo es casi de Dos islas que se buscan entre la niebla de las dos Si tú eres mi hombre y yo tu mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré Lejano o cercano, tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo que consiga matar Una historia de amor La vida nos suprime, nos suprime el corazón Mi estrella es toda tuya, tu estrella solo yo Donde quiera que estés contigo estaré Mi estrella es toda tuya, solo tuya Si tú eres mi hombre y yo tu mujer